¿Está un tal Jeff Wilson en el tren? Yo soy Jeff Wilson, ¿qué hay? Pues la telefónica le busca en toda la línea para una conferencia. ¿Una conferencia? Sí. Volveré enseguida. Puede usted usar este teléfono, joven. Llame a la telefonista de Newport. ¿Newport? Sí. Oiga, Jeffrey, aquí el águila de la ley. Hablo desde la finca Duxbury. No se preocupe, tengo un plan magnífico. Escuche. No. ¿Cómo dice? Diez mil. Ella cree que tendrá chardinete y su orquesta, pero yo tengo una ligera sospecha de que ese chardinete no se presentará. Oh, si esto no salirá bien. Desde luego. Ponga la pista del circo en el jardín frente a la casa. Procure no hacer rido al montar las tiendas, ¿comprende? Y que los elefantes no pisoteen las flores. Está bien. Cuídese de eso y yo iré con el circo mañana, aunque esta hazaña sea mi última. Oh, bien. Telefonista. Telefonista. Póngame con el Normandie. ¿Dónde está? En el agua. Pero casi no puedo creerlo. Pues le digo que ese hombre no se llama chardinete. Su verdadero nombre es D.T.O. Conor. No, debe haber algún malentendido. ¿Está usted bien seguro? Absolutamente. Es la mayor banda de contrabandistas con chardinete a la cabeza. Téngale encerrado hasta que yo consiga más informes. El agente 77. Vea, al habla. Nada más. Oh, qué horror. Oh, siempre son esos tres últimos botones. No se preocupe. Estuve de remachador en el puente de Brooklyn. Ya está. Gracias. Y ahora, dígame. ¿Le gusta la plataforma de la orquesta? La hice construir especialmente para chardinete. ¿Cree que le gustará? Si llega a verla. ¿Qué hay, Whitcomb? Perdone, señora. La orden de colocación de los invitados para su aprobación. Oh, no, Whitcomb. El juez Chano cabrá de sentarse a mi izquierda. Y usted se sentará a mi derecha. ¿Cómo come usted? ¿Por un embudo? 377, 78, 79, 380, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 390, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 400. Se han presentado todos. No podremos repetir los platos. Y ahora, señoras y caballeros, en nombre de nuestra graciosa, encantadora y adorable anfitriona, les digo a ustedes muy buenas noches, amigos. Y ahora, a devorar la pitanza. Por favor, reprímase. Tony, dile a Triquiñuelas que estaremos listos en cinco minutos. Claro, chef, cinco minutos, cinco minutos. Monsieur Lafontaine. ¿Qué desea mi pequeña palomita? Son las diez menos cinco y aún no han llegado. Paciencia, ya sabe lo que son los elefantes. ¿Elefantes? ¿Quién ha hablado de elefantes? Deme esto. Ya ha bebido más de la cuenta. Basta ya. Elefantes a su edad. Ya que la señora Duxbury y su libra de cheque son totalmente responsables de esta magnífica cuchipanda, propongo que le hagamos a la niña una gran ovación. Estoy seguro de que María Antonieta querrá darnos el tostón con algunas palabras. Dios mío. ¿Puedo publicar eso? Dios mío. Calmes, el espectáculo ya está listo. Llora, ande, entra y dentro y pelea. Bien. Santo cielo. Debería usted hacer régimen. Por favor, dese prisa. Ya verán ustedes. Tengo una sorpresa maravillosa. Oiga, ¿tienes un escape? Y ahora, si nadie desea tomar más café, saldremos todos. Tomaré otro café. No me dejes, Susana. Aún no te das cuenta de que te amo. Ya has conseguido arrancármelo. Te adoro. Toda entera. Te adoro febrilmente. ¿Llevas un termómetro encima? Aquí no, Messie. Aquí no. Oh, no puedo remediarlo. Es el animal que llevo en mí. ¿Entendidos? No me importa lo que hagáis con tal de que la función no se haga. Y ahora a la obra. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.